Y ahí te vas, Zubaya Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Mami, ya no te quiero Y para ustedes, banda, los lagos Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Tonta, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Tonta